Patrón, es que Chili nos dijo que usted ha necesitado un mandadito, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dices? No, perdón. Sí, está orando. Qué pena. Bueno, yo no sé si ustedes conozcan a un amigo mío que se llama Marcos Herbert. Ah, sí, 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 se distingue, claro. Sí, sí, se distingue. Qué bueno, qué bueno. Ese es el que toca matar. Usted me disculpa la pregunta, patrón. Cierto, pero usted no está mamando gallo. Yo soy una persona seria. La sola pregunta ofende. Señor, disculpe, disculpe. Lo que pasa es que pues no esperábamos que usted nos pidiera un favor así, ¿me entiendes? Bueno, pero yo también tenía entendido que el Chili les había advertido a ustedes de la importancia y lo delicado de este trabajo. Sí, señor. Lo que pasa es que estamos hablando pues de un patrón de patrones, ¿me entiendes? Exactamente. Y además eso es Dios suyo. Sí, señor. Vea, nosotros en la organización somos conscientes de la envergadura y la importancia de este trabajo. Y por lo mismo nosotros estamos dispuestos a asumir todas las consecuencias que aquello provoque y vamos a velar porque respeten los derechos de ustedes. El señor dice, quedaos quietos y reconoced y temed a Dios. ¿Sí? O sea. Pablo, ya pasaron cinco minutos. Ya, ya voy, amada. Cinco minutos. ¿Cómo así? Es que usted fue el que dijo que hablábamos en cinco minutos. Entonces, si no puede, ¿para qué se compromete? ¿Por qué no dice de una vez? Son diez minutos, mamá. Yo me espero y asunto arreglado. Bueno, señora. Cosa con usted. Con esos hombres tan mal encarados. Y entonces, señores, ¿podemos contar con ustedes o no podemos contar con ustedes? Pablo, vean, las sagradas escrituras tienen la respuesta a todas nuestras preguntas. Póngale cuidado. Quedaos quietos y reconoced y temed a Dios. Si usted quiere que nos encarguemos de don Marcos Herber, pues vamos a hacer su voluntad. Ah, bueno, listo. Amén. Amén. Yo lo bendiga. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, Pablo, gracias. A usted, muchas gracias, muchachos.